un saludo muy especial de su amigo ingeniero félix ortega en esta primera parte que corresponde al diseño de alcantarillado de agua salvida el cual está contenido en el taller de capacitación para la enseñanza y aprendizaje en el diseño cálculo de redes en tubería canales abiertos y renaje urbano se requiere tener entonces conocimiento en relación al estudio captación tratamiento del agua potable así como su disposición y tratamiento del agua residual daremos inicio con una breve descripción y resumen del evento en cuestión comencemos por definir entonces el ciclo hidrológico del agua en la naturaleza el sol como fuente de suministro de energía calienta nuestro planeta cuando la superficie del agua se calienta el vapor de agua asciende a la atmósfera formando así las nubes esta agua que está contenida en las nubes se condensan y descienden en forma de precipitación a la superficie del terreno una parte del agua se infiltra en el subsuelo hasta llegar hasta los ríos subterráneos o acuíferos donde finalmente van a drenar al mar existe otra parte que se desliza mediante corriente superficial donde una parte asciende por evaporación y la otra llega a los ríos lagos y manatiales de la superficie siguiendo así su cauce hasta llegar al mar bien este ciclo vuelve a repetirse de forma interminable lo que favorece nuestras vidas y El sistema de abastecimiento de agua potable conforma tres partes Un pozo de captación de aproximadamente 216 litros por segundo Dos estaciones de bombeo por ubicación y condiciones topográficas Y una planta de tratamiento de agua potable 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 el agua cruda comienza su fase de tratamiento ingresando a una tanquilla de entrada esta está compuesta de cuatro cámaras o estanques la primera se denomina cámara captadora y en la que recibe toda el agua cruda luego pasa a una segunda cámara la cual se encuentra dividida por una pared perforada esta permite de esta manera reducir la velocidad del agua a lo que genera una etapa de reposo posteriormente se tiene la siguiente cámara que está dividida en dos partes esta estructura permite realizar un salto o caída hidráulica produciendo de cierta manera una turbulencia la cual se aprovecha para adicionar el sulfato de aluminio y a este proceso se le conoce como mezcla rápida esta adición de sulfato de aluminio está en función a la turbiedad que es cuando ingresa el agua cruda a la planta iniciando de esta manera el proceso de coagulación y floculación el agua en combinación con el sulfato de aluminio pasa o ingresa a la cámara de floculación hidráulica estas cámaras están dispuestas en cuatro sesiones aquí se realiza un recorrido de aproximadamente unos 20 minutos que es el equivalente al tiempo o la duración del agua en el laberinto el agua con velocidad baja pasa a un canal de derivación el cual permite ingresar dicha agua a cuatro cámaras denominadas tazas decantadoras aquí se deposita un 95% en la torva de lodos ¿Estásandan? Si te kontesadores SNAb Zukunft TAC TAC SN social NIV en las pantallas de sedimentación el agua sucia asciende a través de una lámina inclinada en las pantallas de sedimentación el agua sucia asciende a través de una lámina inclinada luego se tiene la incorporación de unos filtros rápidos que es donde se retienen los flóculos que hayan podido pasar después de la decantación esta fase permite que el agua esté libre de partículas en suspensión que puedan contaminarla físicamente bien posteriormente se tiene la última etapa o fase de tratamiento la cual consiste en la inyección del cloro de forma directa en la conducción cumpliéndose así el ciclo de potabilización del agua para luego ser distribuida a la población esto va de acuerdo a los requerimientos de las normas sanitarias exigidas por los entes encargados en la edificación o laboratorio se lleva a cabo un monitoreo mediante análisis físico, químico y bacteriológico así que es como un sitúin en elangle del agua para luego ser aplicado a la población Bien, vamos entonces ahora a estudiar las plantas de tratamiento de aguas residuales. La unidad de plantas de tratamiento cuenta con tres etapas. Bien, estas son la etapa preliminar que está conformada por tres rejas, un desarenador compartido en tres partes, una estación de bombeo y el tamizado estático. Se tiene una segunda etapa que es el reactor biológico o bioreactor para producir biogás. También existe una etapa última o una tercera que se refiere al tamizado y desinfección. Esta desinfección es realizada por rayos UV y contacto por flora. Bien, sabemos que las aguas subidas son aquellas cuyo uso es del tipo doméstico. Son conducidas y recolectadas mediante sistemas de alcantarillado con disposición final hacia la planta de tratamiento. El tratamiento preliminar comienza entonces su trabajo con la incorporación de tres rejas de acero inoxidable que están colocadas en serie con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Estas rejas sirven para retener todos los sólidos de diferentes tamaños que llegan a la planta de tratamiento. Posteriormente se tiene entonces el desarenador, el cual es un canal de velocidad controlada con tres niveles, en diferentes puntos y con puertas que permiten la circulación del club. Cuenta con tres desarenadores en posición en paralelo. Mientras uno trabaja, los otros dos están de relevo. Estos canales sirven para retener toda la arena que traen las aguas residuales y estas se sedimentan y son retenidas gracias a los desniveles que tienen dichos canales. Música Música Posteriormente el agua es descargada a una cámara o depósito de bombeo. Estas dimensiones son aproximadamente de 3.5 metros de ancho por 4 de largo y una profundidad de 3 metros. Se encuentra equipado con 3 unidades de bombas tipo sumergibles aunados a unas boyas que activan el funcionamiento de dichas bombas en función al nivel del agua. El agua es impulsado desde el cárcavo hasta el tamizado estático, el cual consiste de una rejilla inclinada autolimpiante con un tamaño de abertura de 0.2 milímetros a 2.5 milímetros de luz. Cada módulo dispone de dos láminas que trabajan en paralelo. ¡Gracias! La siguiente etapa número 2 inicia con la incorporación de un bioreactor tipo USB, la cual está diseñado para cubrir 3.000 conexiones domésticas con un volumen aproximado de 803 metros cúbicos. En la remoción de los contaminantes se logra en gran medida a través de la degradación anaeróbica de los sustratos orgánicos que ocurren en el lecho de los lodos. Mediante la cámara de distribución, el agua residual que ingresa es distribuida de manera uniforme en el fondo del reactor sin que haya taponamiento o canalizaciones. Esta agua que fluye a través de una cámara o lecho de lodo mayormente granular de alta actividad metanogénica donde la materia orgánica presente en el agua residual es degradada a biogás. Aquí las aguas en este proceso producen gases como metano, nitrógeno y dióxido de carbono. Este gas es captado por un sistema de separador de gas líquido sólido en la parte alta del reactor y se conducirá hacia un sistema de incineración. El biogás es recolectado por 30 campanas que contienen cada módulo, el cual es transportado hasta un quemador automático de biogás, el cual se encargará de generar el metano producido en dicha planta. Los nodos asentados en la base del reactor son derivados a lechos de secado periódicamente para luego ser confinados de forma definitiva. Una vez culminado el proceso en el reactor anaeróbico, el agua es conducido al último proceso de tratamiento de tamizado y desinfección. Este cuenta con tres fases como lo son tamizado, desinfección por rayos UV y desinfección mediante contacto con cloro. En la primera fase de tamizado, el agua es filtrada por un tamiz rotatorio, cuyo proceso se le conoce con el nombre de microtamizado, el cual se da mediante la extracción del agua. Para remover estas últimas partículas o turbiedad presente en el agua residual durante el tratamiento. Tenemos también la segunda fase que viene determinada mediante el tratamiento del agua residual por rayos ultravioleta. La radiación UV proporciona una inactivación rápida mediante un proceso físico donde las bacterias, virus y protozoos se exponen a la longitud de la onda genecida de una luz UV. El diseño dispone de unas cámaras de velocidad constante con ubicación de lámparas superiores formando una recámara de desinfección UV. Posteriormente, la tercera fase del proceso se refiere a la disposición de un laberinto de cloración o caja de contacto. Aquí se realiza el contacto de cloro u otro químico que permite eliminar los últimos microorganismos que se encuentran en el agua. Se requiere de un periodo de 20 a 28 minutos de contacto para que el cloro actúe eliminando entonces los microorganismos presentes en dicha agua. Cuenta con un vertero rectangular para dividir el flujo equitativamente. Bien, finalmente, entonces el agua tratada es medida mediante un sistema automatizado de medición y registro de manera instantánea con la finalidad de conocer la operatividad óptima de la planta mediante el canal Pacho. Después que el agua es tratada mediante estas tres fases, es descargada entonces hacia el cuerpo de agua receptor, bien sea río, cauce natural, lago, laguna, mar, etc. ¡Suscríbete!